La ilusión De ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día me pagarás con traición Contigo yo aprendí a reír, contigo yo aprendí a llorar Contigo yo aprendí a querer pero lo malo fue que no aprendí a olvidar Tú me expliquiste la ternura de una niña pura e ignorante al amor Más fuiste tú mi profesora, la vil seductora de mi corazón Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día me pagarás con traición Y esa fue mi equivocación que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día me pagarás con traición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!